Soy tibia ¿Qué puedes? Bueno, tres meses atrás dos y medio yo pasé por un momento muy difícil lo pasó ella, que fue divorciada me divorcié, muchas cosas negativas y mi hermana me llama un día, Miriam quiero que vaya a ver una muchacha que se llama Pesicina que era bien pitado Evelyn, a mi hermana fue trámite Evelyn y a mi hermana pero fue una experiencia muy diferente yo de que fui a la primera semana a la convención que hiciste en Amber Lounge yo me conozco porque yo dije, Dios mío, lo mismo que pasó a ella me está pasando a mí, yo lo siento y sé que lo que ese momento negro ese túnel negro que uno se entra como que no quiere salir, que sigue entrando sigue entrando pero eso depende de la persona y eso depende de uno si uno quiere entrar más o quiere salir a la claridad a la positividad que es lo que Daisy me enseñó cuando hice los seminarios pensar positivo dejar eso esa mentalidad no darse a uno mismo la culpa porque eso pasa mucho no se echa la culpa a uno mismo pero nada tirando todo esto lo negativo para afuera porque para afuera ya ahora estoy trabajando estoy haciendo lo mío me estoy inspirando demasiado con mi línea porque yo me gradué de diseño de moda en el 2004 me fui para Italia por tres años dejé todo eso para atrás no hice nada con mi marido bueno no lo hice no lo practiqué ahora volví para Italia para Nueva York y estoy agradeciendo lo que yo quiero que es mi línea de moda y si Dios quiere en octubre tengo un fashion show tengo un fashion show que te llaman 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 estoy la versión de la vez que te llaman y nada tengo solo que decir que te llaman una persona fabulosa muy positiva y dentro tú te sientes como una otra persona no solo porque te da esa positividad pero te hace caer en ti misma y eso es importante también practicar lo que tú piensas lo que tú te sientes porque sentirlo todo eso es practicarlo dejar de ir tus sueños no no es verdad es que es importante luchar porque no es fácil no es fácil nada gracias muchas gracias gracias